Bueno, estamos hoy en el foro de personas en situación de calle. Nosotros venimos a presentar una experiencia que hicimos del Observatorio de Salud Mental en relación a cuál es la situación de las personas que estuvieron institucionalizadas en el hospital neuropsiquiátrico y que después de eso quedan en situación de calle frente a la ausencia de políticas estatales, integrales y específicas que permitan crear toda una red de dispositivos sustitutivos al manicomio y que promuevan condiciones sustentables de externación, de vida en comunidad. El interés principal que tenemos como observatorio y que venimos sosteniendo desde el principio tiene que ver con poder monitorear las prácticas que avancen en relación a los principios y a los derechos que se señalan en la ley de salud mental. En este caso específico, para reforzar que esta ley viene a promover una red de servicios como decía, que intermedio es entre los muros y el abandono para poder que no se radicalice una situación en la desprotección absoluta que implica la situación de calle. Lo cual es una problemática que atravesa particularmente en salud mental, sobre todo en jóvenes. Entonces, la idea de participar en el foro también tiene que ver con poder compartir este trabajo, poder reivindicar y sostener que esta ley de salud mental, particularmente la ley de salud mental nacional, no viene a proponer un abandono de los sujetos a su suerte, sino construir estas otras formas de bordaje del padecimiento subjetivo que no tienen que ver con violencia.